Triángulo en Guerrero Triángulo en Guerrero Triángulo en Guerrero Y el otro brazo lo paso por encima de la cabeza, firme la pierna de atrás. Estiro los dos costados, este y este, no te olvides de este interno. Gracias. 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 Mira. imos las manos arriba y abajo. Me voy a poner, ahora con las tacu años, desde esta postura para que me veáis, abro las piernas como metro y medio, 2 metros, 1 metro y medio, dos metros no, el cruce de los dedos Lo cambio, si antes puse este Ahora pongo el otro Tiro de ellos, crezco Lo importante es crecer hacia arriba Yo lo puedo porque tengo con el techo Desde las caderas Exhalando Voy al frente Al frente Y abajo Coloco en los tacos O en la silla, como estabais Y subo la cabeza El sacro Hacia arriba El sacro hacia arriba Hace que toda mi columna se estire Muy bien Muy bien Vamos firmemente las piernas Arriba Ahora lo mismo que antes Si tenemos una silla Abrimos metro y medio Cambiamos La postura de los De los pulgares Estiramos bien arriba Bien arriba Muy bien estirado Yo no puedo, ya sabéis Inhalo Cada uno Coge La amplitud que pueda Unos pueden ir al asiento Otros pueden dar la vuelta a la silla Y poner la frente En el borde Y bajamos Con el sacro al techo La cabeza A tocar el borde Ahí Y las manos A la tibia Apóyase en la frente El sacro Lo importante Al techo Estirando La columna Estirando Toda la espalda Toda la zona dorsal Respira con calma Estás cómodamente apoyado Ahí La frente En la silla El que tenga Dos ajustes Puede colocar Los ajustes En línea Con las piernas Y bajar La coronilla A ellos Según tus flexibilidad Yo aquí no tengo mucha También podemos Aunque si no queremos Colocar la cabeza La coronilla En el taco También podemos Llevar las manos A los gemelos A los gemelos A las rodillas A los muslos A los tobillos Y desde esta postura Tirar Ahí Y bajar Si no tengo los tacos No importa Bajamos Relajo la cabeza Firmeza en las piernas Dejo que la cabeza cuerde Noto como se estira La musculatura posterior De mis piernas Muy bien Deshacemos Muy bien Quitamos los La ayuda ¿Se me ve ahí? No sé si se me ve Mira si se me ve Y si no Quiero irnos un poquito La Se me ve ¿verdad? Sí ¿Sí? Sí Vale Nos tumbamos Boca arriba Manos al pecho Manos al abdomen Dejamos relajar Que se relajen Los pies Y que caigan Hacia los lados Flexionamos las piernas La anchura De las caderas Las palmas Contra el suelo La columna La coronilla Hacia atrás La cabeza Hacia atrás Inhalo y desenrosco La columna Primero llevando El coxis El sacro Y la quinta vértebra Y las lumbares Y las dorsales Inhalo Todo lo que pueda Apretando con los talones De los pies Exhalo Y visualizo Que se van colocando Desde arriba Abajo El coxis Queda arriba Lo último Ahora es lo último Lo primero Es lo último La zona lumbar El sacro Y apoyo Otra vez Inhalo Desenrosco Véntebra Véntebra Sacro Zona lumbar Zona dorsal Hasta llegar Hasta los hombros Aprieto con los talones De las manos Y aprieto con los talones De los pies Exhalo Y bajo La zona dorsal De arriba Zona lumbar Abajo Y ahora Vamos a extender Los brazos Al mismo ritmo Que la columna Inhalo Voy desenroscando De la misma manera Estiro Los brazos Al ritmo Al mismo ritmo Atrás Colocando el torso De las manos Exhalo Y bajamos Desde la zona dorsal Zona lumbar Sacro Toda la pelvis Otra vez Inhalo Desenrosco Lentamente Apretando con los talones De los pies Apoyándome en los hombros Exhalo Véntebra Véntebra La última vez La última vez Desenroscamos Desde el coxis Hacia delante El sacro La zona lumbar Visualizo la zona dorsal Estiro todo lo que pueda Y me apoyo En los hombros Y aprieto con los talones De los pies Llevando la columna Hacia el techo La barbilla En el pecho Respira Y exhalamos Llevando Véntebra Véntebra Los brazos Los hombros Girando lentamente Zona lumbar Sacro La pelvis Nos ponemos boca abajo Colocamos Las manos Debajo de los hombros Con los codos Pegados A los costados Los empeines Estirados Y nado Y subo Con la fuerza De los abdominales Hasta ahí Los brazos No hacen nada Las manos No hacen nada Las apoyo Subo la cabeza Tengo que hacerlo Con la fuerza De los abdominales Ahí Exhalo Y bajo Ahora Nos vamos a ayudar Un poquito Con las manos Lo mismo Inhalando Subo Y desde esa postura Donde me mantengo Con los abdominales Aprieto En diagonal Con los talones De las manos Los codos Pegados A las costillas Cabeza Atrás Y mirada Adelante Y ahí Respiro Exhalo Y bajo Descanso Unos instantes Los talones Van hacia los lados Podemos colocar Manos sobre mano Y la barbilla La mejilla Y una mano Muy bien Ahora las manos En vez de colocarlas Debajo de los hombros Van a ir A la altura del pecho Más o menos Pero con los codos Pegados a los costados Lo mismo Inhalo Despacio Sigo Extendiendo Los brazos Los extiendo Del todo Y me sostengo Con las empeines Solo los empeines Y los talones De las manos Aquel que no pueda Coloca las rodillas No pasa nada O se queda En la anterior postura Esta es la postura Más avanzada Muy bien Colocamos las rodillas Y despacito Despacito Vamos bajando Nos colocamos De puntillas Y nos sentamos En los talones Estiramos la espalda Estira la espalda Muy bien Vamos una vez A adelante Media langosta Las manos Como para la cobra Flexionamos La pierna izquierda Los codos Pegados a los costados Inhalando Subo la rodilla A la planta De ti Como veis El cuerpo gira Para equilibrar Pues bueno Buscas tu equilibrio Buscas tu equilibrio En el centro Y respirar Dejamos Dejamos resbalar La pierna estirada Sobre la otra Muy bien Flexiona lo que estaba antes Estirada Inhalo Equilibra El centro De gravedad Dejamos resbalar Dejamos resbalar Dentro de la otra mano Con los dedos pulgares Unidos La llevo A esta postura A esta posición Me apoyo Ahí Me echo Sobre ese puño Inhalo Y subo Y respiro El tiempo El tiempo que puedas Tampoco creo que puedes Mucho Y bajo Muy bien Mano sobre mano Dejo los dedos De los pies juntos Y los talones caen Hacia los lados Relajo Siento el corazón La circulación De la sangre Muy bien Flexiono las rodillas Flexiono las rodillas Con el brazo izquierdo Voy al empeine derecho No La otra La otra pierna La estiro Perdón Y Cruzo el brazo Por delante Para apoyarme en él En el codo Y estiro La pierna de atrás Estiro El brazo Y la pierna De atrás El arco Abajo Cambiamos Pierna izquierda El otro brazo Por delante Brazo derecho Al empeine Estiro Todo lo que pueda Todo lo que pueda Atrás Abajo Muy bien Flexiona ambas piernas Me las cojo Las llevo Los palones A los glúteos Aprieto Hacia los glúteos Inhalo Estiro Viva Abajo Abajo Lesiono las rodillas Me arrodillo Y voy Al embrión Estirando Estiro La espalda Abro Las rodillas Un poquito Más Un poquito Más Para Abajar El abdomen Y el pecho Todo lo que pueda Y estirar La espalda Todo lo que pueda Sin hacerle daño Por supuesto Y respetando Mis límites Como dijimos al principio Coloco la barbilla Coloco la frente Muy bien Deshacemos la postura No se la ahorra Voy a ver Cuarto Vale Nos quedan unos instantes Podemos hacerlo El siguiente ejercicio Con una silla Con una cinta O sin silla y sin cinta Os lo voy a hacer una vez Para que lo veáis Me siento en un taco Ya sea hablando Con una manta doblada Llevo la pierna izquierda Atrás La pierna derecha Debajo de la silla Calculo Donde puedo llegar yo Con la frente Manos al frente Arriba Estiro Estiro Y adelante Desde las caderas Voy hacia adelante Hacia adelante Y coloco la barbilla Perdón La barbilla no La frente Donde lleve En el borde De la silla Los dedos De la pierna estirada Hacia adelante Hacia mí Hacia el cuerpo Ahí Que puedo ir más Alejo la silla Podéis usar la silla Podemos usar Si tenéis una correa Tiro Tiro Con la correa Hacia mí Y voy avanzando Sin flexionar la columna Y me quedo Donde lleve Donde lleve Sin flexionar la columna Sin que se mea Sin que se me doble La columna Hacia abajo Es bajar Con el atome Bajar con el pecho Hacia donde lleve O sea ya sabéis Correa Silla Que no tengo ninguna De las dos cosas Pues respetando Esta postura Llevo la mano A la tibia Llevo la mano A la rodilla Llevo la mano Al muslo Pero respetando la postura Siempre respetando la postura Donde lleve Sin flexionar la cabeza Sin que se me caiga la cabeza Ahí Estirando la pierna Muy bien Deshacemos Muy despacio Deshacemos Ahora llevo La pierna derecha Atrás La pierna estirada Con los dedos Hacia la cara Coloco la correa El cinturón Y desde el Estirando primero la columna Estirándola hacia arriba Voy avanzando Como si fuera Yendo por una escalera Yendo por una escalera Peldaño a peldaño Peldaño a peldaño Hasta donde lleve Ahí estiró Podéis utilizar el borde de la silla Y si no tenéis correa Las manos a la tibia Lo importante que quiero que veáis Es que no se curva la espalda Lo importante es que baje el abdomen Y que baje el pecho Hacia el frente Y hacia abajo Cuando vayamos ganando En flexibilidad Es lo que me interesa No me interesa que hagamos esto Me interesa que el pecho Y la columna Esté estirada Muy bien Deshacemos Despacio Despacio Estiramos las dos piernas Manos al pecho Los dedos de los pies Hacia la cara Crecemos Y desde las caderas Avanzamos Igual que antes Hacia el frente Y llevamos las manos A las tibias A los tobillos A los dedos Pero siempre respetando La postura de la columna Deshacemos Despacio Acariciando las piernas Quitamos el taco Dejo la pierna derecha estirada Paso la izquierda Por encima Con el pie En la misma dirección No así Sino en la misma dirección De la pierna De la pierna extendida Llevo El brazo Sobre la rodilla Y estiro De la rodilla Hacia mi La otra mano A la altura de la columna Estiro Primero Lo importante Estiro Y giro Miro por encima del hombro Muy bien Deshacemos Pocito a poco Muy despacio Si tenemos una silla Lo podemos hacer Muy fácil Brazo izquierdo Por delante de él Abrazando el Respaldo por detrás Brazo derecho En el borde Izquierdo Estiro La columna Arriba Las rodillas juntas Y gira A una torsión Hacia Atrás Por encima del hombro Es lo mismo Que la anterior Pero más cómodo Quizá para algunos Que están más cómodos En la silla Lo pueden hacer De esta manera Cambio Brazo derecho Por el respaldo Brazo izquierdo A la esquina derecha Estiro Primero La columna Hacia arriba Y ahora ya Gira Las rodillas Juntas Miramos Por encima del hombro Muy bien Soltamos 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 Deshacemos Nos tumbamos Lesionamos Las rodillas Estiramos La nuca Hacia atrás Las manos A la nuca Precisamente O en cruz Como tú quieras Con las palmas En el suelo Como tú quieras Las piernas Juntas Vamos hacia De izquierda Una pierna Cae encima De la otra Y el codo Derecho Que no se me levante Miramos Casi mejor Que la mano Estiramos la mano Y miramos Al lado contrario Respira En esta postura Estira las piernas Sin llegar al suelo Sin que toquen el suelo Estíralas Si puedes Sin que toquen el suelo Si no puedes Las dejas como estaba Flexiona Flexiona las piernas Vamos al otro lado Cambiamos Las manos La cara Mira ahora Al lado contrario Las rodillas Juntas Los pies Juntos Nota como se estira Toda la espalda Y desde esta postura Estiramos las piernas Podemos subir un poquito más Cada uno Según Dentro de sus posibilidades Flexionamos Las piernas Arriba Pierna derecha Perdón Pierna izquierda Arriba Pasa por encima De la rodilla derecha Y vamos Hacia la izquierda Con la rodilla derecha Miramos Miramos A lo contrario Deshacemos Pierna derecha Por encima de la izquierda Y lleva a la rodilla A su lado A la derecha La cabeza A lo contrario Muy bien Deshacemos Muy bien Quitamos luz Quitamos luz Te tumbas Pones una almohada Que te puede servir una manta Y otra manta para taparte Y quitas luz Sabásala Muy bien Muy bien Llevas la nuca Hacia atrás Notando los cervicales Cómo se estiran Llevas Los talones Hacia adelante Estirando Y sueltas Sueltas Que caiga el peso Del cuerpo Sobre la colchoneta Estamos en sabásala La postura La postura La postura Más difícil La sala Más difícil Porque nos cuesta mucho Mantener la atención Mantener la atención Nos cuesta mucho ¿Verdad? 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 Dejas quieta la cabeza Allí donde quede quieta Y ya te quedas en esa postura En quietud y en silencio No importa nada No tienes que hacer nada Solo observar cómo está tu cuerpo Cómo está tu mente Cómo está tu emoción Llevar la inteligencia a tu cuerpo A tu mente Luz a tu sentimiento Relaja tus músculos Si los relajas Tu mente también se va a relajar Si la mente se crispa Se angustia Tu cuerpo padecerá En el continuo bullizo Bullicio Del mundo externo Tu mente es bombardeada Por infinidad de estímulos Infinidad de mensajes Tantos estímulos Provocan una respuesta Constante de lucha Y de huida Ellos da lugar a un estado De continua tensión mental Y física Esa tensión además de innecesaria Además de incómoda Te agota energéticamente En forma de cansancio De mala salud Contracturas Enfermedad Enfermedad Desperdicias tu energía Cuando contraes los músculos Innecesariamente Cuando los mantienes contraídos En disposición de huida Por culpa del miedo Del temor La relajación de este momento Tan importante Te va a permitir rendirte al silencio Y descansar en tu centro Te va a permitir ser Sin necesidad De hacer nada Cuando te relajas Sientes Que te fundes Que te expandes Que te vuelves cálida Blanda Ligera Es un no hacer Es dejarte llevar Por el vaivén De la respiración Sosegada Y tranquila Olvida el ayer Olvida el futuro Y aprende a vivir Desnudo y solo Olvida tu nombre Olvida tu apellido Y aprende a vivir En silencio Olvida lo que hiciste ayer Y olvida lo que harás mañana Y aprende a vivir En silencio Olvida tu soledad Olvida tu hogar Y aprende a vivir En silencio Desnuda y sola Olvida Olvida cuánto vales Olvida tus monedas Y tesoros Y aprende a vivir En silencio Desnudo Y solo Olvida tus heridas Olvida tu fortaleza Y aprende a vivir Y aprende a vivir En silencio Desnudo Y solo Olvida todo Sin dejar nada Olvida tu yo entero Y vivirás Todo En tu nada Poesía Escrita por el Padre Santiago Medita ahora En esa aspiración Que te formulaste Al iniciar La clase Y dedica El mérito Que hayas podido Lograr y conseguir Para el beneficio De ti Y de todas las personas Que te rodean Todos formamos parte Del mismo sistema La vida La humanidad El universo Aum 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 Poco a poco vas moviendo los dedos de las manos, la cabeza, te mueves lentamente sin perder la conexión con tu centro, flexiona las rodillas, te pones hacia el lado derecho y continúas en Savasana. Poco a poco, con pequeños movimientos, te vas incorporando. Llevamos las manos al pecho y dedicamos el mérito para que sirva de beneficio a todos los seres. Que todos los seres de todos los mundos nos veamos libres del dolor y del sufrimiento. Que todos los seres seamos felices y que todos los seres alcancemos la paz. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, paz. Nos rendimos ante ese anhelo del corazón. Om Shanti. La paz en ti, la paz en mí. Poquito a poco vamos abriendo los ojos, dando la luz. ¡Los días, Shanti! Gracias.